Soy psicólogo y especialista en trabajo con niños con altas capacidades y superdotación. Hoy vamos a hablar acerca de la precocidad intelectual y los efectos negativos. Un artículo escrito por Pierre-Ruiz Clavé, expresidente de la Asociación de Superdotados en Perú, o de Mensa Perú, y esta es su página, justamente sobre Superdotados Perú. ¿Qué hay acerca de la precocidad intelectual? ¿Cuáles son los efectos realmente que esto tiene? Vamos a hablar de la asincronía. La precocidad intelectual afecta al niño en su funcionamiento interno y social, y también en su desarrollo psicomotor. Desde la infancia, algunos niños cuyo desarrollo intelectual está por delante de su desarrollo psicomotor tenderán a ir espontáneamente a las denominadas actividades intelectuales, en lugar de practicar las de orden físico. Recuerden que algo que hemos visto anteriormente es de que es importante que los niños primero se desenvuelvan y desarrollen en el entorno físico para que así tengan un mejor desarrollo intelectual también. De ahí la importancia de que los niños gateen, exploren con las cosas, tengan una mayor experiencia sensorial. Favorecen lo que les interesa en lugar de lo que es difícil y requiere esfuerzo. A menudo, rechazan las actividades de motricidad fina. Es por eso que muchos niños con altas capacidades no quieren pintar o hacer cosas como escribir. Muy a menudo, por lo tanto, el niño tiene una pasión por la lectura desde que aprendió a leer por sí mismo, que en muchos casos suele pasar entre los 3 y 5 años. Los padres no siempre son conscientes, pero están fascinados por este niño cuya pasión son los libros. Aquí es donde uno puede resolver la asincronía entre el interés de leer y el desinterés por actividades físicas. Según Jean Charles, derrota. Un niño intelectualmente precoz se caracteriza por lo que yo llamo una asincronía. Hay una brecha entre el nivel de desarrollo intelectual, muy superior a la de un niño de su edad, y su desarrollo afectivo y emocional, que coincide con el de un niño de su edad. Es muy sensible debido a su inteligencia, ya que tiene un efecto de aumento a la información a la que tiene acceso, lo que a veces puede ponerlo en una situación emocional difícil y crear ansiedad. Pero a veces no tiene la madurez personal para digerir la información recibida y entenderla con madurez a pesar de su corta edad. Esto es algo que veo mucho en atención a niños con altas capacidades. Puede pasar por un lado que reciben más información de la que pueden procesar, por lo mismo que son pequeños, y obviamente ya tienen acceso a más información, y hay que en cierta manera limitarle la información que van recibiendo. Y la otra complicación es de que muchas veces se frustran porque quieren hacer más cosas de las que realmente pueden hacer. De hecho, el autor distingue varios tipos de asincronías y asegura que los niños superdotados se salen de la norma estadística debido a su rápido ritmo de desarrollo y que la precocidad es normal en ellos. No hay nada patológico en su asincronía que sin duda puede debilitarse en contextos inadecuados. Es por esto que es importante conocer sus peculiaridades para proponer una respuesta educativa adecuada a las necesidades. No apoyar académicamente y socialmente a los niños podría causar problemas de comportamiento y trastornos psicopatológicos a futuro. Una vez más, el médico puede desempeñar un papel clave como apoyo. Bueno, médicos que saben diagnosticar y detectar esto a tiempo. Una cosa que he encontrado, sí, es de que lamentablemente, como en muchos casos, ya sea los docentes o los psicólogos incluso dentro de los colegios desconocen sobre este tema, esto lleva a que se fuerce a los niños a cierta rutina o a ciertas actividades que ya sea les genera aburrimiento o que se les restrinja de ciertas actividades que pueden ser muy útiles para él o que son muy interesantes para él. Había un niño, he visto en esta semana un niño que estaba muy triste porque había muchos libros bonitos en su salón, pero su maestra simplemente no le dejaba revisarlos porque no era el momento de revisar libros. A pesar de que ya había terminado su actividad, él quería revisar libros porque le fascinan los libros. Pero eso es lo que pasa en nuestro contexto académico. Lamentablemente hay una restricción o una limitación respecto a lo que realmente es bueno y necesario, y lo que los niños disfrutan también. Pygmalion, efecto negativo. Muchos niños superdotados identificados viven a diario un efecto pygmalion negativo. Según Yershard Terrasier, el niño tenderá a renunciar a su verdadero potencial y se limitará a hacer lo necesario. Esto tristemente pasa con la gran mayoría y lo detecto también en muchos adultos superdotados o con altas capacidades. Él enseña que el renunciar a expresar una parte de su personalidad y olvidar que él podría haber sido de ninguna manera o de alguna manera en particular puede contribuir a su desarrollo. El autor advierte contra las consecuencias negativas del efecto pygmalion. En la medida de que el niño desarrolle una representación de sí mismo, estará apto para identificar sus posibilidades. De esta manera no le será muy difícil para él descubrir su verdadero potencial. En la escuela, los niños pueden estar limitados intelectualmente para tratar de encajar con los demás o para cumplir con las expectativas de sus maestros. Por la necesidad del cumplimiento excesiva, están obligados a no expresar su potencial. Renuncian así a sus habilidades inusuales y que los hacen tan especiales, ¿no? Esas habilidades que los hacen a ellos tan especiales. Es por eso que, bueno, muchos de los niños con altas capacidades que atiendo se ven forzados, por así decirlo, a hacer homeschool, a educar en casa. Los papás, porque saben que enviarlos al colegio o ya han tenido la experiencia de enviarlos al colegio y que de alguna manera estos niños se sientan mutilados, limitados en su personalidad y en las intereses que tienen. Sienten que deben camuflarse como verdaderos camaleones para protegerse de malos entendidos con sus maestros y sus compañeros. También me pasó en la universidad y he visto a varios amigos, de igual manera que les pasa. Todo esto para cumplir con las expectativas de los demás. El niño busca una estandarización imaginaria y renuncia a sí mismo. Según el doctor Alan Galvrit, el niño dotado recrea un nuevo equilibrio del motor emocional y el desarrollo intelectual a través de la represión, quedando sin energía disponible para el funcionamiento intelectual, ¿no? Entiendan que refrenarse o limitar su capacidad, limitar lo que realmente es capaz de hacer, implica también un gran desgaste de energía porque está en el proceso de ver a los demás, de evaluar cómo los demás están comportándose, entender e identificar cuáles son las cosas que salen de ese promedio o de lo que los demás hacen, de lo normal, por así decirlo, y tener que restringirse eso y mantenerse en esa constante autoevaluación y autocrítica para ver que no sobresalga entre los demás. En casa también, el niño hace todo para mostrarse normal, mientras que precisamente la creatividad y la curiosidad intelectual debería ser capaz de expresarla. Los hermanos pueden acentuar este fenómeno si es que hay otros hermanos que no tienen altas capacidades. El efecto negativo de Fismalión es más o menos notable cuando el niño pierde el entusiasmo y el amor por el aprendizaje, y aquí es muy importante, y pueden negarlo de forma permanente. Tristemente veo muchos niños así que estaban con gran interés por aprender, muy emocionados, y de pronto entran al colegio y algunos de ellos ya tienen seis meses, ocho meses en el colegio, y de pronto ya no quieren ir, han perdido toda curiosidad, todo ánimo por el colegio. Y obviamente este desinterés en el colegio también se empieza a reflejar en casa, y los papás empiezan a preguntarse por qué mi hijo está así, si era muy hábil, le gustaba mucho aprender, qué cosa es lo que ha ocurrido en él para que de pronto pierda este interés. Y bueno, justamente ocurre por esto. Su talento sale a la luz después de un cierto tiempo, lo que ayuda a identificar su precocidad intelectual. Inhibición intelectual. La inhibición intelectual es un efecto de pilmalión negativo. La disfunción intelectual de un niño puede invalidar sus resultados en los test de inteligencia. La estrecha observación de la conducta del niño es un comportamiento al análisis de las subpruebas en el balance general. Ambos permiten la sospecha de la mutilación de la inteligencia. Y aquí también algo que resaltar. Tristemente veo a muchos colegas que no saben detectar esto oportunamente. Evalúan las pruebas de inteligencia, pero es como si no observaran realmente cuando en muchos casos los niños se limitan intelectualmente, porque consideran que simplemente no van a poder hacerlo. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto y puede haber muchos malos diagnósticos. Lamentablemente son pocas las personas y los psicólogos especializados en evaluación de pruebas. No basta con haber trabajado en un colegio, no basta con haber aplicado unas cuantas pruebas y ya está. Requiere de conocer bien, haber leído no solamente todo el manual, sino tener mucha práctica, haber evaluado a muchas personas, a muchos niños, para conocer estas variaciones que a veces pueden haber en los resultados con algunos niños. Yo después de tantas evaluaciones, ya me sé más o menos de memoria casi los resultados que se deben esperar en cada niño dependiendo de la edad. Conozco más o menos cuánto de puntuación escalar debe tener un niño para que tenga una puntuación por encima del promedio. Esas cosas uno ya las va sabiendo de memoria porque cuando me va evaluando muchas veces, esto es algo que uno va memorizando. Y uno observa también cuando hay un desarrollo muy notable y de pronto lo evalúas y tiene un puntaje menor aparentemente. Entonces yo puedo evaluar y decir, hay algo raro aquí. O tiene puntuaciones muy altas en ciertas áreas y en otras áreas tiene puntuaciones muy bajas. Entonces podemos decir, hay algo raro aquí. No está en todo su potencial o quizás yo no estoy evaluando correctamente o quizás no estoy presentándole correctamente la prueba para que pueda desempeñarse correctamente. Es algo que hay que evaluar y lo hago como crítica y autocrítica también para mis colegas psicólogos. En general, una vigilancia del niño es necesaria para permitir que recupere su libertad de pensamiento esencial para apoyar su inteligencia y evitar que ésta se convierta en estéril. Y por lo tanto también está en libertad de pensamiento para poder evaluar correctamente su coeficiente intelectual. Los sujetos con inhibición intelectual no reciben nivel de coeficiente intelectual que corresponde a su superdotación. Su IQ verbal es con frecuencia más bajo que el coeficiente intelectual de rendimiento y por debajo del estándar. Y esto lo suelo encontrar, ¿no? Por ejemplo, sale muy alto en... Ya sea que salga muy alto en verbal y muy bajo en las cosas motoras o visomotoras, o que salga muy alto, por ejemplo, en cubos, en razonamiento fluido, y que en otras áreas, memoria de trabajo y cosas así, salga muy bajo. Eso es muy raro. Casi siempre las puntuaciones tienen un máximo, un mínimo de 15 puntos, ¿no? De diferencia entre ellos. Pero que tenga más de 20 o 25 puntos, no sé, que tenga 140 y que en otros salga con 100 o 105, eso es muy raro porque obviamente no puede existir alguien que tenga demasiada diferencia, una brecha tan, tan larga, tan grande. Sería un caso sumamente excepcional. No es lo común. Algunos tienen muy buen razonamiento lógico. En el nivel no verbal, pero fallan en el cohesión intelectual verbal. En ese caso, hay inhibición de pensamiento de un niño muy excepcionalmente dotado que está automutilado su inteligencia, ¿no? Tal como describe Gaurit. La inhibición intelectual debe ser tratada con la psicoterapia, ¿no? Es por eso que atiendo a muchos chicos o muchos niños con esta condición. Imperativamente, para darle la posibilidad de encontrar o reencontrar la libertad de pensamiento. Esencial para apoyar la inteligencia y evitar que éste se convierta en estéril. El sufrimiento del niño está amortizado por su buen nivel intelectual, incluyendo el nivel de reforzamiento. No vamos a llegar a terminar de leer todo, pero quiero terminar con esto que es sobre la fobia escolar. La fobia escolar no es repentina. Se establecen gradualmente, a menudo desde el jardín de infantes. El niño pequeño está decepcionado por no aprender nada. Pintura, plastilina y actividades motoras no son tareas fuertes para su capacidad. Él vino a aprender, a leer, a escribir. Este tipo de pensamiento del niño debe ser oído antes de que se le niegue en la escuela. Por definición, la fobia escolar se caracteriza por un miedo irracional y la negativa a ir a la escuela. El niño sabe que no tiene ninguna razón para tener miedo, pero él no puede evitar sentirlo. Las quejas son muchas y variadas. Llanto, crisis, pánico, dolor de cabeza, dolor abdominal, hasta vómitos y diarrea. Por lo general, hacen hincapié entre la hora de salir de casa y llegar a la escuela. Según Ajuria Guerra, los niños con fobia escolar son, por razones irracionales, se niegan a ir a la escuela y exhiben fuertes reacciones de pánico al tratar de obligarlos. De hecho, esta ansiedad puede llegar a ser abrumadora y provocar rechazo a la escuela, mientras que para otros es un piloto de éxito. Lo mejor es dirigir a estos niños a los especialistas cuando se producen estos síntomas. En GAUSIS y en INDEF Perú atendemos a niños con altas capacidades, o niños simplemente que tienen mucha curiosidad, mucho ánimo por aprender, pero que tristemente la escuela no ha atendido oportunamente esto. Y en vez de ayudarles, de contribuir en esta curiosidad, simplemente los restringe, o peor aún, los castiga por querer aprender, por querer saber más, por tener esa curiosidad. Y esto es algo terrible que lamentablemente están haciendo la gran mayoría de las escuelas, de los docentes, y tristemente también muchos psicólogos, y en consecuencia también muchos padres, porque reciben la presión de la escuela, de los supuestos especialistas, de que su hijo está haciendo mal. Muchos padres restringen también esto en casa. Es triste ver esto, pero lo veo. En más del 95, 97% de los colegios que visito, los maestros que observo, tristemente es así. De los casos que atiendo en mi consultorio, tristemente es así. Así que si tienes un caso así, no dudes en inscribirnos. Ahí en la descripción del video voy a dejar información para que puedan contratarse con nosotros. Si quieres leer el artículo completo, también voy a dejarte el enlace en la descripción para que puedas revisarlo. Hay mucha información en la página de Supertados Perú, que de seguro va a ser muy importante y muy útil para ti. Esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.